Sin duda va a ser muy relevante porque esta jornada se tienen que votar las indicaciones a la reforma constitucional todo en medio de la polémica por la posibilidad de lograr la paridad de género y también escaños reservados para pueblos originarios en una eventual convención constitucional. Si, pese a la postura inicial, tres diputadas de Renovación Nacional finalmente decidieron no apoyar la iniciativa desatando una polémica bastante considerable. Bueno, vamos a tomar contacto con una de ellas, la diputada de Renovación Nacional Marcela Zabat que está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Carla. Diputada, a ver, ¿por qué cambió de opinión? A ver, primero decir que yo no he dicho que voy a votar en contra. Esa es una información que se ha establecido desde mi presidente de partido y desde las otras diputadas que han suscrito también esta indicación. Yo he dicho que para mí va a ser muy difícil poder votar en contra, que he sostenido no solamente ahora, sino que desde el inicio que me encuentro ejerciendo mi cargo. Por lo tanto, si bien no he definido aún si es que me voy a abstener o si voy a votar a favor, en contra no lo puedo hacer. Diputada, pero... Y no lo tiene claro ahora para, digamos, aclarar la situación respecto al menos a su voto, diputada, porque este es un tema tan sensible, tan esperado para mucha gente. En el contexto del estallido social, tal vez la paridad de género ha sido también uno de los grandes temas. Entonces, ¿están esperando su definición? Sí, Gonzalo, es que hay que ser claro y hay que ser transparente. Lo que ocurre el día que nosotros presentamos la indicación es bien complejo, puesto que nosotros de la Reunión Nacional sostenemos que no tuvimos ningún problema de interpretación al momento de presentar esta indicación al texto de la reforma constitucional. Y los socios de Chile Vamos mantienen que esta interpretación es distinta y que sí afectaba el acuerdo del 15 de noviembre. Hay que ser claros, desde Chile Vamos nunca han existido los votos para poder aprobar una reforma que hoy día al menos necesita tres quintos para que sea aprobada, o dos tercios. Hoy día hay una discusión en torno a eso y lo vamos a resolver en el momento que tengamos que votarlo en la sala. Y por eso, si mi voto es a favor, en contra o abstención, lamentablemente, y lo digo de verdad desde lo más profundo, no voy a provocar ningún cambio, porque se necesita mínimo la base y el piso, el cuórum de tres quintos, que son 93 votos. Diputada, pero ¿cuál es su convicción en el fondo? Porque aquí usted... No, mi convicción es una sola y tiene que ver con que la paridad es necesaria, es urgente, es justa en este proceso constituyente. Este proceso constituyente debe tener paridad. Y entonces, ¿qué le hace a dudar de su voto? ¿Es la presión de la UDI, básicamente? Lo que planteaba es de un principio. Los socios de Chile Vamos han planteado, distinto a la Nación Nacional, por cierto, que esta indicación distinta, y cualquier otra indicación que hable a cualquier tema que no esté sujeto al acuerdo del 15 de noviembre, rompe el acuerdo. Y nosotros hoy día queremos garantizar el acuerdo, porque hay que ser claros también, si no hay acuerdo, no hay paridad. Para nosotros, como le planteé también desde un inicio, desde la Renovación Nacional, esta indicación no va en contra del acuerdo, y por eso fue presentada, y fue visada justamente por el presidente de la Renovación Nacional. Y él mismo, quien escucha a los socios que mantienen que esta interpretación es distinta y que sí afecta al acuerdo del 15 de noviembre, nos pide que al menos en esta materia, en la indicación, no votemos favorablemente para no afectar el acuerdo. Dicho esto, nosotros para asegurar y para garantizar que esta paridad se dé realmente, esté garantizada en la ejecución del proceso constituyente, nosotros presentamos un proyecto de ley que es la misma indicación, presentado en un proyecto de ley para reformar la ley de escrutinio, para que esto sea una realidad. Porque lo que no queremos es que lo de hoy día, la votación de hoy día, se traduzca en que no vamos a tener paridad. Sí, diputada, desde ese punto de vista, se entiende ya un poquito más clara la definición, pero desde el punto de vista de la mecánica política, no fue un error de ustedes haber aprobado esta indicación de manera previa, porque generó todo este ruido. Si la tenían tan clara que para no poner en riesgo el acuerdo inicial, esto se tramitara por una vía paralela, ¿para qué aprobaron la indicación? ¿No hubiera habido tal polémica? No, yo creo que quizás el error estuvo, la indicación a qué norma la aplicamos, a qué norma la presentamos, ¿se entiende? O sea, lo que estamos haciendo hoy día, la vía alternativa, de utilizar la misma indicación, el mismo texto redactado a una ley distinta, quizás fue eso, y de hecho fue uno de los temas en discusión en el minuto de presentarla. ¿A qué texto presentábamos la modificación? Diputada, hay aquí como una especie de problema de interpretación respecto de lo que el acuerdo para este proceso constituyente significa. Algunos ven que esa era como una especie de base sobre la que se pueden ir haciendo mejoras y poniendo condiciones sin comprometer ese acuerdo inicial, sin que en el fondo nadie tire el mantel. Hay otros que creen que eso es el máximo, y que en el fondo ahí se acordó prácticamente todo de lo que debiese ocurrir para este proceso constituyente, que es la postura que ha esbozado la UDI al final, diciendo que si pasa este tipo de reforma, se pone en riesgo el acuerdo. ¿Qué le parece esa mirada, por ejemplo, de sus socios desde el oficialismo, como usted los ha llamado? A ver, aquí hay que poner en contexto, el acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo importantísimo, que de alguna u otra manera busca una salida a esta crisis que estamos viviendo. Y en ese contexto los partidos políticos, todos con distintas sensibilidades, tuvieron que ceder en muchísimos aspectos. Y yo en ese sentido quiero relevar el hecho de que todos los partidos que participaron en este acuerdo hayan cedido en un punto para relevar lo más importante, que era el acuerdo de paz para poder tener una salida a esta crisis que estamos viviendo. Y yo en ese contexto lo que yo relevo es justamente eso, que todos ya se hayan cedido, independiente de que las posturas sean distintas, porque eso va a ocurrir siempre. Y ustedes saben que en Chile vamos, y particularmente en la Nación Nacional, las sensibilidades son todas distintas, todas respetadas y valoradas, porque finalmente eso a nosotros nos enriquece y nos hace vivir hoy día lo que somos como partido. Yo no quiero dejar de respetar eso, pero sí efectivamente para algunos es importante que aspectos como la paridad estén garantizados para este proceso constituyente. Yo creo personalmente que es uno de los aspectos que debemos asegurar para poder representar de mejor manera este proceso constituyente y no sea un saludo a la bandera. Sí. Diputada, ¿qué lectura hace usted de los críticos o los que no quieren la paridad ni los escaños reservados en su sector, que no son pocos, hay un alto porcentaje en su sector que no están de acuerdo y que además sostienen que garantizar estos espacios apuntan a una vulneración de la igualdad, incluso que se reconoce que habría en Chile grupos privilegiados? ¿Qué le parecen estas justificaciones o más bien usted apunta a que hay otra cosa acá? Hay algunos análisis que apuntan a que ven en el feminismo chileno mucha izquierda y que sería un riesgo electoralmente darles espacio a estos grupos. A ver, hay que poner también en contexto esto, esta situación no es primera vez que ocurre y cuando nos toca personalmente hacerlo, pelear que exista ley de cuotas en la reforma del sistema electoral hace alrededor de cuatro años atrás, ocurre exactamente lo mismo. Lamentablemente desde mi sector existe un alto porcentaje de personas que creen que la meritocracia es suficiente para garantizar que las mujeres tengan puestos de poder, ejercer un cargo público. Y muchos de los que nos hemos dedicado a este tema hemos sostenido y hemos visto no solamente experiencias internacionales, sino que incluso la experiencia que hoy día estamos viviendo como país, que es urgente, es necesario y es efectivo además poder sostener mecanismos que ayuden para que las mujeres estén en ejercicios de poder, en ser cargos de poder, perdón. Y en ese sentido, desde la UDI sostienen que no es necesario que el solo mérito de las mujeres se cumple para poder llegar a estos cargos. Personalmente, y así lo hemos demostrado, las barreras informales de la política, creo, la sociedad en su conjunto y lo que conocemos culturalmente pasa, son barreras tan fuertes que independiente de las distintas canales normales, para que cualquier persona opte un cargo, las mujeres no llegan a ejercer estos cargos de poder. Y lo vimos en la última elección del sistema electoral. El 2010 éramos el 13% de la Cámara de Diputados, Gonzalo, Carla. En el 2014 llegamos al 16%, solo un 3% estábamos aumentando de un periodo electoral a otro sin tener un mecanismo que nos ayudara a incentivar a las mujeres que estén en competencia. Ejemplo, la ley de cuotas. Lo que ocurre con la ley de cuotas del 2014 a la última elección es que subimos un 7% y logramos que los partidos pusieran un poquito de sí mismos para que hubieran más mujeres en competencia. Pero también se evidenciaron muchos errores, como por ejemplo, que los partidos políticos ponían a las mujeres solamente para cumplir el porcentaje de cuota mínimo, pero no en los lugares que las mujeres creían, siendo candidatas, que podían ser electas. Lo hemos defendido hasta el cansancio y creemos que hoy día, por ser un proceso histórico, para terminar, por ser un proceso histórico único en la historia del país, es necesario, es urgente y es justo, después de tantos años de que hayamos sido subrepresentadas, de que las mujeres estén en igual porcentaje representadas en este proceso constitucional. Somos el 51% de la población mínimo que tengamos esta paridad que estamos pidiendo. Yo creo que su postura queda absolutamente clara en todo lo que le estamos escuchando. Muchos se preguntarán si usted llega a votar hoy día en contra, si eso no termina siendo una especie de inconsecuencia o un voto no en conciencia. ¿Qué falta para que usted defina finalmente cómo se va a votar hoy? ¿Cómo usted va a votar hoy? ¿Qué falta? ¿Qué está esperando para definir el voto? Porque dice que a esta hora de la mañana no lo tiene definido. ¿Qué podría cambiar? No, yo lo que he dicho es que en contra no voy a votar porque es una lucha hace 10 años y no puedo tener esta inconsecuencia política, a mi parecer. Y como le he dicho, lamentablemente mi voto no es definitivo en esta aprobación. Por eso tampoco creo que tenga mucha importancia. Esto es una situación netamente personal que tengo que de alguna u otra forma resolver en torno al contexto que he defendido siempre o al contexto de Chile Vamos que hoy día de alguna u otra forma está pidiendo que sea de una manera. Pero tal vez, perdón, diputada, en este momento su voto cobra más relevancia que nunca. Tal vez no por la mecánica de cuánto va a cambiar la balanza, pero sí en torno al símbolo, al mensaje, a marcar una costura. Créame que lo sé, es un momento muy complejo y lo estoy evaluando en base a eso. Bien, diputada, nos vamos a quedar pendientes a su decisión y por cierto todo lo que pasa hoy día en la Cámara. Muchas gracias por esta entrevista, que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día.